¡Vámonos! ¡Suéltame! 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 ¡Meche! ¡Suéltame! ¡Eh! ¿Qué sucede aquí? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Cómo que qué sucede, Óscar? ¡Explícame! ¡Explíqueme! ¿Qué dije? ¿Este tabú? ¿Se te sale, verdad? No se me sale nada. ¡Suéltame! ¡Y tú hazte para allá! ¡Ah! 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 ¡Contigo! ¡Contigo tengo! ¡Oh! ¡Contigo! ¡Contigo tengo! ¡Calmada, mora! ¡Eh! ¡Calmada! ¡Y todo lo que decías de la Ingrid! ¡Ah! ¡Qué tieces, estúpida! ¡Eh! ¡Tanquilus! ¡Eh! ¡No! ¡Porque arreglen sus problemas! ¡Hazte para un lado! ¡Bruno! ¡No! 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 Es un error! ¡Eh! ¡No! 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 ¿Qué tienes, estúpida? ¿Qué tienes? Déjame estarle dando patada, señora. Déjame estarle dando patada. Mira, ya me dejó toda hinchada. Mira. ¡Así estás, marrana! Toda hinchada, me dejaste. ¡Así estás, hinchada! ¿Eh? ¡Toma! ¡No! ¡No lo hagas ya! ¡Ya, Ramona! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Se enojó el rumbo! Me encanta cuando te enojas. ¡Lo sé! ¡Se enojó el rumbo! ¡Dame una cachetada! ¡Dame una cachetada! ¡Todo maldito! ¡Dame otra! ¡Ferma! ¡Dame otra, Óscar! ¡Claro! ¡Que salió volando! ¡Otra! 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 ¡Ella lo pide! ¡Me encanta cuando te molesta! ¡Dame otra! ¡No! ¡Dámela! ¡Ah! Ramona, tranquilízate ya. Ahora sí. ¿No me dijiste anoche? ¿No me dijiste anoche? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Me dijiste dame otra vez. ¡Dame de tu elixir! ¡Dame! ¡Dame! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Me dijiste y saco a Coco! ¡Nada, nada! Estamos platicando aquí algo muy personal. ¿Y por qué la tienes otra vez? ¿Tú dijiste que le ibas a mandar a TV Nuevo León? ¿No dijiste? No es cierto. Nos damos a prueba y la voy a superar con todo y que te metes aquí a troncarme mi carrera. A troncarme, es lo que quieres. ¡Tú sabes nada de televisión! ¡Sí sabe! ¡Cómo no! ¡Vamos en otra prueba! ¡Una prueba! ¡Una prueba! ¡Una prueba! ¡Una prueba! ¿Pero qué dicen? ¡Una prueba! ¿Pero qué dicen todos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no saben? ¡No! ¿Verdad? ¡No sabes tú! Ya le hiciste uno de tus famosos castings, ¿verdad? No, no hay nada. ¿Ya le hiciste tus famosos castings? ¿Eh? ¡Sí! ¡Sábetelo, panini! ¡A mí me hizo casting de los famosos en la alberca! Nadie, nadie ha hecho casting en la alberca, señora. ¡Eso es una mentira! ¡Una falacia! ¿Eh? ¡Hazle otra prueba! ¡Quiero ver! ¡Hazle otra prueba! ¡Ya estuvo bueno de pruebas! ¡Hágase una de embarazo usted o algo! ¡Una otra prueba de diferente! ¿Sabes qué? ¡Coco! ¡Coco! Ven acá. Demuéstale. Demuéstale quién eres. ¡Órale! ¡Va! ¡Como qué te gustaría! ¡Hazle la compañera! ¡Vas a ver, hombre! ¡Vamos a ver! ¡Te lleva la compañera! ¡Me estás hartando! ¡Vamos a poder la compañera! ¡Me estás hartando! ¿Qué? Un día te voy a desenmascarar. ¿Qué? ¡A mí? ¿Cómo no? Como el santo desenmascaró al Pinieblas. Así. Así te voy a desenmascarar. ¿Al Pinieblas? Nunca lo desenmascaró al Pinieblas, porque no me sé los nombres de los chavos. ¡Hasta yo para prenderte a vosotros! ¡Black Shadow! ¡Black Shadow! ¡Black Shadow! ¡Y Dr. Caronte! ¡Ok! ¡Hazme rápido! ¡Un comercial! ¡Rápido! ¡Hola! 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 ¡Pero de qué va a ser el comercial! ¡El comercial va a ser de... ¿De lo que vieras? Sí, pero que no te copies de nada, que ya exista. ¡Libre! ¿Sale? De espaldas a esa cámara. Mi talento. A ver, yo dirijo... A ver, vamos a ver... ¿Están listos, Pelón? ¿Dice? ¿De qué? ¡Cinco! ¿Pero de qué es? ¿De qué es el libre albedrío? ¿De qué lo quiere? ¡Libre! ¡Pero de nieve! ¡Ándale! ¡Uno de nieve! 5, 4, 3, 2 Original La nieve se va a llamar nieve country Si está de acuerdo Si ya dije 5, 4, 3, 2 Ya empieza a hablar Así le faldo show Y lo corrieron Y lo corrieron 5, 4, 3, 2 Haga frío o haga calor Nieve country es la mejor Porque no interviene Perdón, nuevamente Cuéntale otra vez Tú no puedes cortar Señor Burgos Lo de las menciones se las voy a dejar a Ingrid Porque yo la verdad no Una más, inténtalo una más Una más 5, 4, toma 3 Toma 3 5, 4, 3, 2 Improvisa Compre el ataúd Este ataúd Hermoso Con interiores de piel Frío, calor, clima Puertas Cuatro puertas Para los gusanos Que entren y salgan cuando quieran No, ¿sabes qué? Se lo voy a dejar a Ingrid Lo de las menciones Ingrid Tienes segura La papalita Lo mío es lo artístico Con eso Coco Pero es que aquí se necesita conducir Bueno, pero a ver Tú me dijiste que eras goberada Yo soy el que le estoy dando la oportunidad Mira, Ingrid ni quería Es que me sacaron de mi área de confort ¿Qué es eso? ¿Cómo? Mi área de confort Lo mío es lo artístico Yo, yo, los poemas Y todo esto No, poemas no Poemas no No, poemas ¿Por qué poemas no? ¿Por qué poemas? ¿Por qué no? Hace mucho que pasaron los problemas Tipo canto, amor y guitarra No, poemas no Poema, ¿verdad? Sí, un poema Un poema Un poema A ver, por favor Zabalito Zabalito, música de poema, por favor Poema Adelante 5, 4, 3, 2 Me dijo él Yo soy tu hombre Por sobre todas las cosas Soy tu hombre Un poco cielo y un poco infierno Pero tu hombre Aquí una mujer como eres tú, Coco Y un hombre como soy yo Somos la guerra Y la paz La calma Y la tempestad Y para decir la verdad Yo sé Que no soy tu sueño mejor En cambio tú para mí siempre serás Mi más grande Amor ¡Bravo! 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 ¿Sabes qué? No vuelvas a retarme En lo artístico Jamás ¡Ostras! ¡No! ¡No, Coco! Si me permite, señor Dígalo Dígalo ¿Sabes qué? ¡No! ¡Sabes que no! ¿Sabes qué? ¿Tú no me haces ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Al foco! ¡Al foco! ¡Al foco! ¡Al foco! ¡Atacate! ¡Al foco! Y dice... Y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Son rosas!